Muy buenas a todos chavales, aquí en Trotun5, bienvenidos a una carrerita de GTA V Online Madre mía, salimos últimos, pero conseguimos ponernos primero porque ahí son tontos y se han estrellado y no sé que han hecho Le han hecho un sandwich al segundo creo que ha sido, pero bueno, estamos en primera posición Así que perfecto, vamos a ver si conseguimos la victoria en el día de hoy Y pues eso, aquí con la motivación a tope, estamos en primera posición, seguimos No los veo, creo que están lejos Y bueno, ya sabéis que GTA, bueno, las carreras en general se me dan bastante mal Así que espero, espero no perder la posición y mucho menos liarla Y veis, ya casi ahí me salgo del carril de dirección de la carretera porque soy subnormal básicamente Pero bueno, madre mía, uno se ha salido o es que está puesto para que el último muera Se ve porque ya somos tres, o sea que esperemos que revienten los demás y yo me quedo aquí Sí, 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 está activado lo que se destruye el último, perfecto, perfecto Pues vamos a ver si conseguimos la victoria en el día de hoy, ahora vamos aquí por la derecha Madre mía, que carrerita, tranquilamente aquí estamos abusando chaval Pero abusando No sé si es que ha pasado al principio, me da hasta, hasta, hasta Lo que os decía, que es que la lío, la lío porque soy subnormal Pero bueno, espero que, madre mía, el de atrás no sé ni dónde está A ver, no, no, ahí, ahí se ve, ahí se ve Bueno, pues tenemos que aguantar la posición chicos 14, 13 segundos eh, tenemos que aguantarla eh Viene muy follado eh chicos, viene muy follado y creo que me puede, que me puede, que me puede adelantar eh Sinceramente creo que me puede adelantar Vamos chicos, vamos, no, ya no, ya no puedes adelantarme Vamos ahí, madre mía, por favor, que nivel tío, que nivel Uff, sí señor, sí señor Pues bueno chicos, primera posición, hemos ganado, hemos salido últimos Pero bueno, como sean estrella y han hecho cosas raras, pues Ha sido trambólico Pero bueno, victoria, otra más para, para la cuenta Y que lo dicho, que espero que os haya gustado muchísimo Si os ha gustado me gusta Ah, deciros que estos vídeos son cortos, pero que próximamente intentaré subirlos más, más largos Porque, porque es que, sabéis que ahora estoy en esta casa y no puedo hacerlos muy largos Así que voy a hacer carrerita por carrerita Y que nada, aunque quede corto, pero por lo menos queda guay, ¿vale? Así que lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo Si os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós 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 Adiós